¿Qué quieres que haga? La reforma como es una subida bestial del 66% de las tasas, la reducción de becas o la nueva ley educativa, la ley 11 que está implementando el ministro Bert, que se excusa en un supuesto recorte económico pero que no ahorra un solo euro. Es simplemente una reforma ideológica para mercantilizar y privatizar la educación. ¿Qué valoración puede hacer de la huelga aquí en Somosagua? La huelga hasta ahora está siendo ampliamente seguida. Hay muy poca gente que no esté secundando a la huelga. De cuatro facultades que hay en este campus, tenemos constancia que solo ninguna está viendo clases. Y la verdad es que el seguimiento está siendo muy amplio por todos los sectores de la comunidad educativa. Muchas gracias.